Miembros de la bancada del Partido Nacional dicen estar listos para discutir la iniciativa de ley a fin de reglamentar la reelección presidencial, con lo cual se le pondría límites a este mecanismo, tal y como lo demandó el presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, ya está la iniciativa de ley en el Congreso Nacional. Creo que el presidente del Congreso tiene que dialogar con las otras fuerzas políticas, hacerles ver que ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que permiten la reelección en nuestro país. Que he tomado la decisión de aceptar ser el candidato. El mandatario de los hondureños dijo que aceptaba el reto de una precandidatura presidencial por su partido, pero solo por cuatro años más, por lo que pidió a la Cámara Legislativa reglamentar dicho proceso. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal? No de hoy. La posición que siempre tuvo desde el 2009. Mientras las cosas no estén y estén planteadas de esa manera, el Partido Liberal no lo acompañará. Todo país le pone límites a la reelección o a la elección. Por ejemplo, un menor de cierta edad no puede ser elegido o alguien privado de libertad no puede ser elegido y no por eso se va a invocar ese tratado o ese convenio. Dos movimientos internos del Partido de la Estrella Solitaria pidieron al presidente Hernández aceptar la precandidatura presidencial. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.